Saludos a todos ustedes y bienvenidos a The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo y sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dar a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo contenido. Agradeciéndoles a todos ustedes como de costumbre por su tiempo, ese bonito y preciado tiempo que nos dedican a la plataforma mediante el cual YouTube nos recomienda otros suscriptores, también recordándoles que aquí debajo de los chat y los likes en cada uno de nuestros videos hay un corazón y ese corazón son las gracias, oprimiendo ahí obviamente junto a un humilde donativo usted aporta, apoya muchísimo el desarrollo y el crecimiento de nuestra plataforma, como también en la caja de descripción de cada uno de nuestros videos, usted encuentra nuestro Patreon, nuestro Paypal, como también la dirección para adquirir todo nuestro merch, toda nuestra ropa, las gorras, las camisas, los hoodies, en fin, la polo, todo. ¿Estás a pie en la Florida Central? No tienes como moverte, yo te tengo la solución, obviamente tienes que ponerle tu parte, pero llamando al 407-300-3654, 407-300-3654, comunícate ahí, textea o llama y te vamos a montar porque te montamos baratito, carro nuevo, esos que huelen, ya tú sabes que vienen con los plastiquitos en los asientos y todo, un olorcito bien rico, también carro usado, pero en una excelente calidad, con todas sus garantías y de igual manera los Priyam Surfers, así que comunícate ahí al 407-300-3654, textea o llama a Karl Morales Jr. y él te va a ayudar y te va a montar rápido, sobre todo si estás en el área de Tampa, Hillsborough, Clearwater, Sandpit, toda esa área, te montas porque te montas llamando al 407-300-3654 y vámonos con un TBT. Hoy vamos a arrancar nada más y nada menos que con un TBT que me llena sobre todo mucho orgullo, mucha historia porque así fue que se gestó el rap grande, donde ciertamente el rap que ha impactado o demarcó el futuro del rap cubano. ¿Por qué demarcó el futuro del rap cubano? Porque no fue el rap conformista. Para que esté claro. No fue el rap que básicamente vio el gobierno con buenos ojos, fue el rap a modo de respuesta. Fue el rap combativo, incisivo, progresista, revolucionario, liberando la carga del silencio de muchos de los cubanos y los llevó a cantar por medio de estos artistas lo que el pueblo pensaba. Esto era lo que el pueblo pensaba y ciertamente hay uno de esos temas bien emblemáticos a nivel de grupo que se gestó en ese momento dado en lo que llamamos Real 70, donde papá Humbertico, ahí estaba Randi Acosta, estaba el discípulo, estaba Aldo, estaba el vi, en fin, Randi Acosta. Había muchos artistas que demarcó sobre todo esta era. Donde ya no se aguantaban y no se calaban. Obviamente lo que se estaba haciendo con el pueblo cubano y ellos viendo obviamente el reflejo del mundo, cómo caminaba, cómo progresaba y lamentablemente Cuba se quedaba atrás. Este tema se llama el rap, es guerra. El mismo de marca básicamente, yo creo que esto fue como para el 2009 y esto sale en un CD que me llegó a mí que se llamaba El Atropello, producido por Real 70. Así que vamos a disfrutar de este tema porque está bien, pero que bien sabroso, bien sabroso y no, yo creo que más, yo creo que, espérate. Sí, más o menos por ahí, ese es el año donde se demarca esta producción y de hecho el video, si mal no recuerdo porque no lo veo, lo busqué rapidito, fue dirigido por papá Humbertico. Así que vamos a disfrutar de este tema. Los aldeanos en compañía de Anderson, está el discípulo. En fin, esto es el rap, es guerra. El rap es guerra. Los aldeanos, papá Humbertico, el discípulo y Anderson, el CD, El Atropello, Real 70 2009, dirigido por otro que papá Humbertico. Y papá Humbertico sin lugar a dudas. Por encima de todos los productores de rap en Cuba, yo diría y me atrevería a decir que fuera de ella es el productor. Este es el premier, este es el más grande productor y gestor de rap bien hecho, duro de Cuba. Aquí vamos viendo esta sinfonía. Le marca rápidamente nuestra revolución no será televisada. Y esto es una frase que viene obviamente desde los Estados Unidos que dice Our revolution won't be televised. Que obviamente demarcó figuras grandes como lo fueron Paul Gennem. Inclusive antes del rap ya venían obviamente otros elementos musicales anunciando esta famosa frase, este famoso estribillo, que es que obviamente la televisión se hace eco de lo que son los gobiernos, los sistemas políticos, porque influyen en ello, les dan los anuncios, les pagan. Y obviamente esa revolución de pueblo, ese grito de protesta no va a ser televisada. Se va a tergiversar, se va a cambiar, se va a obviar o simplemente ni se va a mencionar, pero lo que se vive en las calles es una realidad y lo que enseña la televisión es otra. ¿Ustedes oyen ese violonchelo duro? Es un violonchelo ahí. Durísimo, muy, muy bueno. Este video y este tema me encantó. Tome el podio, ideas de odio, o sea, y aquí ya el vi bien, el lente fuerte, el plato fuerte. Este es, como decir así, el tipo que te agarra rápido por ese timbre que impacta. De esa manera debían expresarse el vi darte duro, contundente, con su voz, con su timbre vocal y sobre todo, este tipo es el alto jerarca y protagonista de esa misma frase, que el arte del rap es guerra. Esto es guerra, es la guerra que ellos libraron como institución, como figuras, como simbolismo contra la dictadura cubana. Te rodean musas que impulsan luz a través de un tintero, cruzas el sendero, usas papel, sabes que empezó el juego. Está describiendo obviamente cómo es su guerra, cómo es el arte del rap, el tintero, el papel, aquí es que nos vamos a expresar. Mordiste el cebo, la inspiración te encerró en su cueva. Otra vez la mente y el corazón te ponen a prueba. No frenas la redacción, es la acción de libre expresión, de una pasión con misión salvación, sabes lo que conlleva. El expresarse, el desahogarse, el liberar tu pensamiento dentro de lo que es el rap. Por lo que te agobia, por los problemas, por las situaciones que aquejan tu nación, tu país. Para esta gente fue vital, fue importante. Y el vice está haciendo básicamente eco de ese reflejo. Estar solo en tu causa, sin pausa, es eterno. Luchar por un cambio social que no le conviene al gobierno. Serás un problema interno. Otro acuerdo entre locos que te llamarán loco, solo porque no estás mintiendo. Ellos te llamarán loco, ellos van a enlodar tu imagen, ellos van a decir lo que quieran sobre ti, porque manipulan la información, manipulan los medios. Nadie sale al aire en su televisión, a menos que ellos lo aprueben y esté bajo el discurso de la dictadura. Guarda el Nintendo, aquí nadie regala vidas. El campo de batalla es la calle, tu apoyo un puño arriba. No hay más salida, buscas gloria, erra. Si vas a entrar, piénsatelo. El rap es guerra. Diablo. Aquí fue cuando yo, honestamente, y se lo digo desde que empecé a escuchar estos tipos, temprano en los 2000, me detuve y dije, Cuba vive internamente, dentro de lo más profundo del seno de la juventud, un cambio social que les pasará factura. No pueden, y yo se los digo diariamente, no van a poder, con el carácter de cambio, con el rumbo del mundo, con el progreso tecnológico, no van a poder. Hagan maletas and go, porque el rap y la música va a ser el frente. Esto es lo que va a incitar y está moviendo desde hace casi dos décadas. a la juventud cubana. Las filas de este escuadrón me ha listo, con el micrófono en la mano, del silencio desisto. Ahí viene Papón Bestico, productor del beat, director del video y MC. Mano armada de su grupo junto al discípulo. Estos son los que se echaron de verla encima, el rollo. Yo quiero mucho a este flaco porque como productor, el tipo es un animal. Como un hip hop, y lo que representa para el hip hop latino, Papá Humbertico es una bestia. Como en sí, su mensaje siempre ha estado claro. Y sobre todas las cosas, sigue allí. Ese es su frente de guerra. Él es parte simbólica dentro de esa misma revolución. La revolución del rap es guerra. Se ha mantenido serio, firme en su convicción. Ha salido al exterior, ha viajado por el rap. Este tipo. Y es la cosa a veces que uno piensa, ¿no? Dentro de todo. Pudiera tener otra condición, quizás. Social. Económica. Fuera de Cuba. Su mamá se mantiene en Cuba. Seguí en Cuba. Lamentablemente la perdió. El año pasado, si no me equivoco. Y. Y el ejece fue ese. Ese estaca. Esa firmeza. Que le dio. La instrumentalidad de poder. Sacar. A los altianos. Randeacosta. Inclusive. Silvito el Libre. Pasó por ahí. O sea. Mucha gente. El rap de Cuba. Tiene. Tiene. En Papón Vertico. Simbólico. Un símbolo. Increíble. Seré héroe o mártir. Para mi gente. Nunca traicionaré. Siempre ten lo presente. De la guerrilla. De los que no mienten. Viejo soldado. Traigo un fusil que no se ha encasquillado. Traigo un fusil que no se ha encasquillado. Aquí están todos hablando en retórica. O sea. Toda la lucha de ellos. La lucha armada y todo. Es a nivel vocal. Es lo que representa. Lo que simboliza el rap para ellos. Por Dios amparado. Sobre la faz de la tierra. Ideología kamikaze. El rap es guerra. Siempre a la ofensiva. En defensa de las vidas que anidan heridas. El rap es guerra. Este tema a mi me da. Me engrifa los pelos. O sea. Es increíble este movimiento que se forró en Cuba. La lucha no está perdida. Liberen la verdad cautiva. No se detengan sigan. El rap es guerra. Liberen la verdad cautiva. No se detengan. Persistan el rap es guerra. O sea. Qué clase de mensaje. Quieren que llenemos nuestros demos. De canciones movidas. Pero se olvidan. El rap es guerra. Quieren que llenemos nuestros demos. Que suplan a la gente. Obviamente música movida. La distracción. Más que el entretenimiento. El mensaje para distraer el público. Para enseñarte a mover el fundillito. Las tetas. El baile. Enfocarte obviamente en otro rumbo. Y que te desatiendas. O te desconectas. Desde los verdaderos problemas. Que te aquejan. Que te pasarán facturas. En un futuro. El rap es guerra. Arriba el objetivo. Y en pandilla. Como las hormigas. El rap es guerra. Ahí entra el discípulo. Mano armada en la casa. Un saludo a él. Un abrazo. Real 70 y la TEA. Notas que el rap es bueno de pelea. La cosa está fea. Pero no se lambalea. Y es que estos cuatro caballos están listos para lo que sea. Esta gente. Esta gente fueron. O sea. Contra del sistema. Mostrando las caras. Cantándole al gobierno. Uf. Esto es de hombres. Hacer esto. Oigan. Un sistema como ese. Créanme. En que hay que dársela. En un momento donde Castro todavía estaba en el poder. No estamos hablando de Raúl. Su hermano. Estamos hablando de Castro. Todavía su memoria. Él físicamente estaba ahí. Le cosían una revolución. Debajo de la mesa. A ver quién cojones. Nos va a bajar de tú. Si ya nos acogen hasta los de la old school. O sea. Ya. Esta gente. De hecho. Se echaron en contra. Mucha gente. No solo del sistema. Sino a nivel de música. Porque están siendo la voz de un pueblo. Y el pueblo entonces deja. De desalinearse. Obviamente con el mensaje que protegía. El gobierno cubano. La distracción. La música. El reggaetoncito. La cuestión movida por aquí. Para irse entonces a enfocarse en el rap. Que el rap te brindaba ese contenido. Contestatario. Aguerrido. Revolucionario. Real. De que este sistema. No funciona. Esto es una mierda. Para todos los puntos cardinales. El rap es de guerra. Por eso en TV no sale. Fanes no paren. Y no nos comparen. No somos asesinos. Dimos paz a los hogares. Muy duro. Todos estos raperos a nivel irisista. Y a nivel de lo que imponen ellos en sus barras. Es fuerte. Es un mensaje duro. Que yo me salgo. Y te voy a dejar la lumbe. A Villa Aldo. Pero por si algo. Y si te quedan dudas perra. Ven a ver. Me son. No entiende que el rap es guerra. Ya ustedes saben. Aquí viene entonces. Aldo. Un Aldo joven. Un Aldo con. Un hambre. La cual siempre ha tenido. Un deseo de liberar su pueblo. El Aldiano. Un duro. Tierra. Llevo mi guerra. La boca no me cierra. Su leyendo más de rampa. Cata me vale. Reparten el acto por cada puesta que me cierran. Mis ojos como los muñabes. Dime que ha tocado ese. Te está tirando un doble tempo. Cuando a nivel latino. El doble tempo empezaba. O por lo menos se comenzaba a destacar. A popularizar. Y él fue de los pioneros. El doble tempo es algo que yo se lo he dicho a ustedes. Que esto proviene desde el mil novecientos noventa. Y uno de los primeros MC que yo escuché fue Tom Twista. En los Estados Unidos. Que eventualmente cambió su nombre solo a Twista. Pero sus primeros discos fueron bajo Tom Twista. Y era un MC que utilizaba obviamente lo que le llaman el Tom Twista. Que es el trabalenguas. Wiso. Fue otro que a principios de los noventa comenzó con esto también. Por la incidencia obviamente de este artista en los Estados Unidos. A la par Wiso obviamente y muchos otros artistas de esa vieja escuela. Utilizaron este recurso. Este recurso no es nuevo. Pero cuando llega a manos de un aldo el aldeano. Y él le da un retoque completamente diferente. Donde le pone pausas. Le pone quizás un poco más allá de la complejidad de la estructura de la palabra. De mencionar o rimar. Sino que le da contenido. Y contenido social. Se fue por encima. Duro. Este tipo demostró sus destrezas y sus habilidades bien temprano. Bien, bien, bien temprano. Cinta marrón en el arte de toalla habla menos veneno de víbora. Para la cual no han podido inventar curas ni píldoras. Me trajo a sepanden como plagas. Yo no hay nada que puedan hacer. Muy bueno. Muy bueno. Es que este tema tiene tanto. Y tú tienes tanto que sacarle a este tema. Desde las condiciones en las cuales ellos vivían. Lo que ellos reclamaban como pueblo. Como grupos. Como música. Su, su, o sea, su bandera. En realidad la libertad. Muchas cosas. En el alma lleva aquí por. Tiene papel el cadáver de Lucifer. Vamos a ver qué van a hacer. El camino se acabó. Ponte guardia. El flow que detrás que cuenta con coraje. Mensaje y sabía. La vez con rabia. Es rabia. Es rap izquierda. Este es un tema que es que uno ve este video. Y se transporta. O sea, y verlos a ellos cantar con un micrófono en la misma calle. Donde por ende pasa gente. Donde como ellos dicen. Uno no sabe quién es un chivatón del gobierno. Y se apunta o señala. Lo que les podía costar a ellos. Hacer este en el video allí. O sea, a nivel público. Seguro se enfrentaron de frente. Nunca le temieron. Tacho, es que ese es el punchline más duro de todo este tema. El rap es guerra. Es tan ofensiva. En defensa de las vidas que anidan heridas. El rap es guerra. Ese coro duro. La gente viene con cartones. Letreros. Adorándolos a ellos. Obviamente porque lo que cantaban. Porque ellos eran el reflejo de ese mismo público que los vitoreaba. Que los aplaudía. Ya no está perdida. Ellos son los que llevan ese mensaje. Liberen la verdad cautiva. No se detenga o sigan. El rap es guerra. Quieren que llenemos nuestros demos de canciones movidas. Quieren que llenemos nuestros demos de canciones movidas. Le están diciendo la verdad. O sea, hasta el sol de hoy es eso. Y el rap, como les dije. Eventualmente con este tema que surgió el año pasado. Que creó todo un movimiento para verano. Es el fruto del rap es guerra, patria y vida. Y aunque la gente me diga, no, que como único se gana esta lucha es con fusiles, metralletas y... Sí, bueno, tal vez. Pero el motor y el eje que mueve toda guerra no es un arma de fuego. Es la ideología. Es el corazón. Es la libertad. No se olvida que el rap es guerra. Arriba el objetivo y en pandillas como las hormigas. El rap es guerra. Muy duro, muy muy bueno este tema y ese violonchelo dando, asustando esas baterías de Papu Mertico. En ese momento esto estaba cabrón. Ahí va, Anderson. Están escuchando, están escuchando. La violencia es un poco bueno. Están escuchando. La violencia del hip hop cubano. Dilo, dilo, dilo. Ahora, dilo por ahí para abajo, a Ceres. El antiano. El pi. El discípulo. Papu Mertico. Comandando. La industria citerránea. Los tipos eran otra cosa. Había que quitarse el sombrero con esta gente y pedir la bendición. El rap. El rap. Dímelo. El rap de tierra. El rap de tierra. ¿Tú sabes qué es esto? ¿No sabes qué es esto? Diablo, es que ese tema es durísimo. Esto es. Esto es. El atropello. Imagínense en ese mixtape. Ese CD del atropello. Durísimo. Muy, muy bueno. Díganme ustedes allá abajo. ¿Qué opinión le merece este tema? Estamos recordando. Uno de los momentos más esenciales y más importantes del rap cubano. Dentro de su formación. Y fue subterráneo. La idea, la idiosincrasia, el sentimiento, el afán que pusieron todos estos artistas. No es lo que hoy refleja un cubatón. Pero sí es el reflejo de una juventud que se levantó el año pasado pidiendo libertad. Para que esté claro. Coménteme en allá abajo. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Pero sobre todas las cosas. Masacra por la libertad de ese botón de suscribirte y darle a la campana. Para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue el Low Cube. Será hasta la próxima. Dios los bendiga. Este fue el TBT. El rap es guerra.